Asunción es su palacio presidencial, el antro del general Stroner. La mala lengua lo llaman el viejo cocodrilo, pero don Alfredo se califica de excelentísimo y estrella iluminada. Rodeado y bien protegido, Alfredo Stroner se da el gusto en dar sus citas a las 5 de la mañana. Durante su 12 horas de presencia, recibe sobre todo regalos de la ciudad. Las donaciones de sociedades de importaciones y exportaciones instaladas en Paraguay son numerosas. El presidente asegura todas estas que serán bien empleadas. En este curioso desfile, el nuevo embajador de Estados Unidos llega para presentar sus credenciales, ya que su predecesor fue expulsado por el general. La declaración del embajador fue enteramente consagrada al problema de la droga y al reciclado o lavado del dinero de la cocaína. El embajador invita al presidente para luchar hombro a hombro contra este comercio ilícito. El general preocupado y nervioso ante las cámaras extravía su discurso y después, como el protocolo lo obliga, responde con la fórmula habitual. El Banco Central de Paraguay, construido en pleno campo, se ha convertido en el templo de los productores de cocaína colombianos y bolivianos, quienes han abandonado Miami para colocar sus beneficios en este paraíso gigantesco de la inversión de capitales. Con su sala de reposo y sus doce campos de tenis, y sus cuatro piscinas Alfredo Stroner, quiere ignorar sus actividades. Bajo su que pide y siete centímetros de alto, y de lo alto de su estatua, que domina Asunción, vigila al país al cual considera como su hacienda. Es necesario que la gente rica se deje de especular y que inviertan. Nuestra cultura la necesita, así como otros sectores. Lo que más nos molesta es tener que importar automóviles, petróleo y todo aquello que nos falta. El guaraní es una moneda puramente local, y sin divisas no podemos comprar nada en el extranjero. La corrupción y el contrabando compensa la falta de divisas. Aquí el whisky y los aparatos electrónicos son más baratos que en Escocia o Japón. La comunidad francesa es importante en este país, ya que es suficiente una garantía de 30 mil dólares para instalarse en Paraguay y fraternizar con el Partido Colorado, una institución política enteramente dedicada a su presidente hasta las elecciones que se llevarán a cabo en 1993. Alfredo Stroner sufre de un cáncer a la piel. Gracias por ver el video.